Muy bien, el día de hoy vamos a estar trabajando acá en la iglesia. Abraham, vamos a desarmar las cosas que están de este lado y pasarlas a ese lado porque se va a tirar esa mampara en totalidad. Así que hay que quitar todo y llevarla a este extremo. Cuando se vaya a trabajar este extremo, se va a sacar todo de acá y se va a poner en la mampara nueva. Ya quitamos las cosas internas. Estas cosas hay que quitarlas también de acá. La bocina, pero este creo que se lo va a tener que bajar. Creo por ahí. Ya estamos, desmontamos la otra parte de la mampara. Los que están atrás, tuve una lesión acá en el gancho. La iglesia es de un desastre ahorita. Estamos a martes. Lo bueno es que avanzaron rápido hoy los tablarroqueros. Y se puede tener tal vez listo algo para el domingo. Pues por eso vamos a estar acá todo el día. Para que funcione todo. Aquí están las chavos de decoración que están igual montando sus cositas. Están allá. Vamos a estar acá. Como pueden ver ya está quedando terminado el altar. Las mamparas que se salieron a hacer. No se ha terminado. Faltan los viniles que se van a poner. Pero mira que precioso se ve. Si el piso está bien sucio. Se ve muy bien. Son viniles. Entonces acompáñame a arreglar las cosas para el ensayo. Algo aprenderemos de esto. Pues vamos a mover algunas cosas. Irlas moviendo. Porque como ya dejaron trabajar. Hay que empezar a mover a su look. Vamos a darle. Necesito hacer un pequeño movimiento. Tengo que ir al híper ahí atrás. Para empezar a hacer las cosas bien. Si no, no voy a acabar nunca. Ya me canse. Ya me canse. Ya voy a venir en la tarde. Me voy a seguir haciendo esto. ¡Suscríbete al canal!